Dijimos que hay cinco motivos de por qué el 17 de Tamuz, vamos al segundo. Estamos aprendiendo lo que ocurrió el 17 de Tamuz, un día de ayuno público, los rabinos mencionaron cinco eventos tráficos. Las tablas de la ley fueron destruidas, el primero, ya lo analizamos. Un ídolo fue colocado en el santuario del Betamigdash, ese vamos a analizar ahora. La ofrenda del sacrificio diario fue interrumpido, ese lo vamos a analizar después. Y Apostómus quemó públicamente un sefar de la Torah y los muros de la ciudad de Jerusalén fueron destruidos. Voy directamente hoy, o ahora, está bien. Ahora veremos el segundo evento mencionado por los rabinos. Un ídolo fue colocado en el Betamigdash. Tremendo, ¿no? No hubiésemos... Esperen, si viene una persona y viene a colocar... Estoy en el segundo... Un renglón, nada más, no me salté nada. Si viene una persona a colocar un ídolo en el Betamigdash, ¿no tendría que bajar un rayo del cielo y partirlo en dos? ¿No? ¿No fueran bien así? Dios, por favor, partilo... ¿Por qué? ¿Por qué permitís? No lo permitan, ¿no? Porque vos decís, Dios es justo, Dios es... ¿Por qué permite que una persona sea tan malvado? Sin embargo, los jajaminos dicen que no cayó a ese rayo que lo... Después lo castigó, 100%. Pero en ese momento, lo logró. Es que Amisrael no estaba en el camino de Dios. Entonces, en ese momento, tampoco estaba la protección de Dios. Es como que Dios ya no estaba ahí. Entonces viene una persona y mete un ídolo. Porque ya Dios como que... Como nosotros... Porque Amisrael se estaba comportando mal. La Yejiná, la presencia divina, como que no estaba con Amisrael. ¿Entienden lo que quiero decir? Ve que una cosa no tiene que Dushá por sí misma. Hay que Dushá cuando vas en el camino de Allem. Pero si no... Si no, ¿cómo entender que en el Kode Yacodayim... O entre Titus, Hasbel Jalila, con una mujer? Así. Tendría que matarlo, ¿no? Y no. O sea, como que Dios no estaba ahí. ¿Entienden lo que quiero decir? No hay que Dushá por sí mismo. La que Dushá viene del cumplimiento. Bueno. ¿Cuándo pasó lo del ídolo? Los rabinos disidenten respecto a este punto. Estamos recordando lo que ocurrió en los tiempos del rey Menaché. En el siglo VII. Antes de la era común. O lo que ocurrió en el tiempo de Apostomus. Un general romano. Que disfrutaba ofendiendo públicamente a los judíos. O sea, que vemos que aparentemente hay dos casos. En el cual pusieron un ídolo. ¿Cuál fue el XVII de Damus? Hay discusión. Es posible que esto haya ocurrido dos veces. Y puede ser. Las dos cosas. De cualquier manera. Hoy vamos a explorar la primera interpretación. Vamos a explorar la de... El rey Menaché. Que yo no tengo nada que hablar. Se partó muy mal este rey Menaché. El reino de Israel. No, porque Natán Menaché es mi apellido. Por eso quiero decir que no tengo nada que hablar con él. Está bien. Pero Menaché es una tribu de Israel. Y hoy en día Menaché es un nombre. Saben que hay muchos judíos que se llaman Menaché. Porque Menaché es un nombre lindo. Es un hijo de quién. ¿Quién era Menaché? ¿Hijo de quién? De Josef. De Josef. Muy bien. Menaché es un hijo de Josef. El primogénita. El reino de Israel se dividió en dos. Israel y Yehuda. El reino de Israel, las diez tribus, fue destruido en el año 722 antes de la era común. El reino de Yehuda es el que sobrevivió. Y, o sea, por eso, hoy en día, ¿por qué nos llamamos Yehudim? ¿Por qué? Esperen. Es Israel, ¿no? También podríamos llamarnos Israelín. Pero normalmente se dice judío, ¿no? ¿Dónde viene judío? Judío de Yehudí. Como traducción de Yehudí. Pero, ¿por qué le decimos Yehudí? Yehudí viene de Yehudá. Es como decir, entonces yo soy Yehudí y yo estoy diciendo, somos descendientes de la tribu de Yehudá. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, como, ¿por qué? Porque las otras diez tribus desaparecieron. En verdad quedó también Yehudá y quedó Biniamín. Pero la mayoría era Yehudá. Entonces, ¿cómo vendríamos de? Los Yehudí descendemos del reino de Yehudá. Por eso nos llamamos Yehudí. Menasher, rey de Yehudá, vivió desde el año 709 antes de la era común hasta el año 642. Hay dos hechos que caracterizaron su reino. A ver, uno. Fue el rey que más tiempo reinó en la historia judía. Increíble, ¿no? Fue el peor de todos y reunió más que todos. Que reine menos tiempo. En medio de la pregunta. Está bien. Pero reunió mucho tiempo. 55 años. Fue probablemente el peor rey de la historia de Amisrael. Sin duda. El peor rey en el reinado de Yehudá. Esperen. De los reyes, porque reyes de Israel también hubieron muchos malos. Entonces, si fue el peor de todos, habría que ver. Pero de Yehudá, que normalmente eran reyes más buenos, porque seguían el camino de David a Melech. Este fue malo. El peor. Su padre fue un gran tzadik. Oh, tuvo... Y según nuestra tradición, su abuelo, eso según la tradición, fue el profeta Yeshayahu. ¿Escucharon de Yeshayahu? Uno de los máximos profetas. ¿Cuáles son de los tres más grandes? Después de Abraham y Saríago. Yeshayahu. Irmiao. Y Ejezkel. Yeshayahu es de los más grandes. Es alguien que dice que Yeshayahu fue el abuelo de este Menashe. Menashe convirtió a Yehudá en un estado vasallo de Asiria. De Ashur. Y esto significaba que los Yehudín debían no solo obedecer al rey de Asiria, sino también adoptar su religión. Se mandó esto. Tremendo. Teníamos que adoptar la religión de ellos, que eran idólatras. Menashe se dedicó a la eliminación sistemática del judaismo. Al ser una eliminación sistemática, es más grave. Porque no es así, que te va y no. No, es anular. Incluyendo todo el servicio divino en el Betamigdash. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con el templo, lo sacó. Introdujo la adoración al Baal. Baal era una idolatría de las más grandes que habían en esa generación. La Ayerá. Ayerá era una idolatría que tenía que ver con los árboles. Y todas las constelaciones del cielo. Todas las constelaciones del cielo. ¿Qué quiero agregar acá? Siempre lo quiero decir. Todo el tema de la astrología. Todo el tema de la astrología. Tiene fuentes en la idolatría. Astrología, el horóscopo. Todo el tema de la astrología, como que las estrellas marcan cosas. O las estrellas dicen lo que te va a pasar. Mentí. Viene de la idolatría. Pero esto es un paréntesis. Lo dije yo. ¿Está bien? Acá no está bien. Viene de ahí. Y vieron a qué adoraban. Al sol, a la luna, a las estrellas, a Júpiter, Satur. Adoraban a las estrellas. Lo cual era la idolatría de Asiria. Trajo a Israel los Obot y Deonim. Es decir, a divinos. Brujos. Magos. Hechiceros. ¿De dónde viene la magia de la hechicería? De la idolatría. Todo es mentira. Todo viene de la idolatría. Mandó a matar y asesinar a miles de Yehudim. Especialmente aquellos a que se oponían a su reforma religiosa. O sea, hasta acá es tremendo, ¿no? Lo que hizo Menallá. Está claro que sea un día de duelo, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que hizo él. Porque todo lo que recuerda a lo que hizo él fue malo. Dicen que Menallá asesinó a su propio abuelo. El profeta Yeshayau. Pero no hay pruebas absolutas. Hay quien dice. Menallá hizo que la Torah fuera completamente olvidada por dos generaciones. Vamos a citar Melahim. Citamos directamente del Tanaj. En Melahim 2 capítulo 21 vemos en detalle lo que hizo Menallá. ¿Qué hizo? Menallá hizo todo lo que ofendía a Hashem. Todo lo que ofendía. Es un pasug, ¿eh? Citamos pasug. Menallá hizo todo lo que ofendía a Dios. Practicaba las abominables ceremonias de idolatría de las naciones que Hashem había expulsado delante de los israelíes. Reconstruyó los altares paganos que su padre Hiskiyahu había destruido. Erigió altares en honor de Baal. Hizo una imagen de la diosa Ayerá. Se prostró ante los astros del cielo y los adoró. En ambos. Por ejemplo, de Hashem. Con la tierra. Por lo menos hacían un lado. Dejaron un lado. En ambos patios. Altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. ¿Hay algo más asqueroso? De paso los que las idolatrías... Matar a... Matás a tu hijo. ¿Qué haces tonterías? Al fuego. ¿Ven qué? El fuego puede ser que lo que representaba era el sol. Porque ellos adoraban al sol. Sacrificio en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia y la hechicería. Creo que los pesuquín son bastantes... No sé si tengo cantidad de pesuquín tan fuertes. Y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al señor provocando así su ira. Creo que hay una fuente que dice que al final, al final, al final, al final, hizo Tejua. Es increíble, ¿no? Porque después hay tantas cosas. No sé si puede tener... Por eso hay más gloquet. Hay más gloquet. Pero obvio siempre es la misma idea de la Torah que dice que la Tejua nunca se cierra. Que siempre... Y ahora el texto bíblico cuenta lo que ocurrió, según la primera versión, el día 17 de Tamuz. ¿Qué pasó? Acuérdense. Entonces, ¿qué libro es? Melahim Bet. Dice así. Menayé tomó la imagen de la diosa Yerá, que él mismo había mandado a hacer. La puso en el santuario del templo. En el mismo lugar de cual Allem había dicho a David y a su hijo Shlomo. En este templo, en Jerusalén. La ciudad que he escogido entre todos los hijos de Israel. He decidido habitar para siempre. El lugar que Dios dijo que he decidido habitar para siempre. Él va y te mete un ídolo. Y lo peor es que era un rey de Israel. ¿Entienden? De Yehudá. Cuando Menayé falleció, fue sucedido por su hijo Amón. Ya con este nombre me hace de sintonía negativa. Amón y Moabra en otros pueblos. Que siguió sus malos caminos. Al cabo de dos años, Amón fue asesinado. Y su hijo Yoshiau, por fin. El nieto de Menayé, fue coronado rey. Yoshiau fue uno de los mejores monarcas de Yehudá. O sea, fíjense. Tuvo un padre que fue un tzadik. Y tuvo un nieto que fue un tzadik. Pero no. Pero de los mejores tzadik. Increíble, ¿no? Un tzadik. En sus días, mientras se hacían refacciones en el templo de Jerusalén, encontraron un Sefer Torá. Que había sido escondido en los tiempos de Menayé. Hay una explicación. Ahora le voy a decir otra. Primero leo lo que dice el Rav. Al leer la Torá, que ya había sido virtualmente, virtualmente. No, de verdad. Olvidada. El rey Yoshiau decidió regresar a Shem con todo su corazón. Y por primera vez en dos generaciones, los Yehudim volvieron a observar y practicar la Torá y sus mismos. Hay quien dice que el Sefer Torá que encontró, era un Sefer Torá que había sido escrito, puño y letra, por Moshe Rabenu. O sea que fue más, ¿no qué? Un Sefer Torá. Un Sefer Torá de Moshe. Entonces, fue asombroso por ahí. Y ahí se vuelven con todo el corazón a Dios. Yoshiau estirpó toda la idolatría y restauró el servicio a Shem en el Betamigrash. Pero en algunos aspectos, el daño que había causado Menayé fue ya irreparable. A pesar de los esfuerzos del rey Yoshiau, la gente se había asimilado demasiado. Durante mucho tiempo, a la idolatría de los Gohim, los rabinos de la Gemara piensan que la destrucción del primer Betamigdash se debió indirectamente a lo causado por Menayé. Fuerte, ¿no? Esta aplicación, o sea, en la Gemara dice, cuando dicen por qué se destruyó el templo, dicen, todo empezó con el rey Menayé. Fuerte, es decir, esto es lo que definió. Espere, se destruyó por Babel. Sí, pero ¿por qué Babel destruyó el templo? ¿Por qué Dios no nos defendió? ¿Por qué viene Babel y sopla y se cae todo? Porque Dios ya no está con nosotros. ¿De dónde se determinó? ¿De dónde empezó la cosa? O sea, está claro que el 17 de Tamuz, recordar esto, sería algo para empezar los ayunos, ¿no? Creo que en el 17 de Tamuz, cuando recordamos la introducción de un ídolo, o introdujeron un ídolo en el Betamigdash, también deberíamos lamentarnos y hacer teyuvá por todo lo malo que hicieron nuestros ancestros en el tiempo del rey de Menayé. ¿Por qué habría que hacer teyuvá por lo que hicieron nuestros ancestros? ¿No hay que hacer teyuvá por lo que hacemos nosotros? Para que no nos toque a nosotros las consecuencias. ¿Entendés mi pregunta? Si es algo que hizo algo malo, otro. ¿Quién tiene que hacer teyuvá? El que lo hizo. ¿Yo tengo que hacer teyuvá por algo que hizo otro? ¿Está a lugar la pregunta? ¿Entendieron la pregunta? Pero se puede interceder. ¿Eh? Se puede interceder. ¿Interceder qué? La persona esa hizo algo malo. Ya está, pagó por eso. Ahora vengo yo. Si yo voy en el camino correcto, tengo que hacerte teyuvá por lo que hizo el otro. ¿Qué tiene que ver? El pecado lo tiene él, no lo tengo yo. Es que por eso es solo... Pero esta persona ya murió. Pero hay pecados que son un extendido. La persona, ¿está en el olamabao o no? Ah, vos decís para... No. No es para moverlo en el olamabao o no. No es por eso. Acá está hablando que tengo que hacer teyuvá por cosas... Por nosotros. A mí me parece así. Que el tema de que nuestros ancestros hayan pecado... No te quita que a lo mejor nosotros también podemos caer en el mismo camino. ¿Me entienden? Ese es el punto. Por cuanto que nosotros también podemos hacer a veces cosas así parecidas... O caer... Entonces tengo que hacer teyuvá. Porque si nosotros ya mejoramos completamente... Es verdad. No tenés que hacer teyuvá por un pecado de otro. Vos tenés que hacer teyuvá por un pecado de uno. Tenemos méritos. Podemos tener méritos de otro. Pero no pecados de otro. ¿Entendieron? Sepan eso. No existe que Dios manda el pecado del otro a mí. Eso no existe. No es transferible. ¿Quién dijo? Muy bien. Los pecados no son transferibles. Eso es buenísimo, ¿no? Yo no... Sería injusto. Dios maneja al mundo con justicia. Y lo dice el profeta... Y Ejeske lo dice literalmente. Dios le da a cada uno según lo que él se merece. No le da al hijo por el padre. No. Hay que entender el paso de la Torah. Dejen. Pero es cuando el hijo va en el mismo camino del padre. Ahí sí puede recibir castigo. Porque va en el mismo camino. Pero no que el padre es rayá. El hijo es tzadik. Y Dios castiga al hijo. No existe algo así. No existe. ¿Entendieron? Sí. Méritos es otro tema. Porque puede ser que el padre tiene muchos méritos. Y Dios quiere también recompensar al hijo. Eso no es injusticia. Eso es... Bondad. ¿Entendieron? Eso es de más. Injusticia sería de menos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió el artículo? Entonces el segundo punto del ídolo... Lo entendimos. Por eso hacemos también 17 datos. Y vamos al... Tercero. No, ahora... No, ahora...